Hola, bienvenidos a esta nueva clase de Contabilidad Internacional. El tema que vamos a ver es la sección 13 de las normas internacionales de información financiera. ¿A qué se refiere esta? A los inventarios. ¿Cuál es el alcance de esta sección? ¿Qué aplica? A todos los inventarios, excepto para cuáles. Trabajo en proceso que surge, ¿qué? En contratos de construcción. Instrumentos financieros y activos biológicos y de producción agrícola en el punto de cosecha. También, ¿cuál alcance sería? No aplica la medición de inventario. ¿Tenido por qué? Corredores de comodities, distribuidores o productores de productos agrícolas y forestales. Producciones agrícolas después de qué? De la cosecha y minerales y recursos minerales de la extinción en que se midan qué? El valor razonable menos el costo de venta. Sí, ¿qué dice esta sección? Que los inventarios son activos tenidos para la venta en el curso ordinario de qué? Pues del negocio, que son producidos para la venta o que se consumen en el proceso de producción. También dice o habla esta sección que se miden al más bajo, entre el costo y el precio estimado de venta. Menos el costo para qué? Para completar y vender. También habla esta sección que el costo de los inventarios incluye el costo de compra, el costo de conversión y los otros costos incurridos para lograr que el inventario estén en su localización y condición presente. También habla la sección que los elementos del inventario no sean qué? Intercambiables o que se produzcan para proyectos específicos. Se miden usando qué? El costo individualmente identificado. Los otros elementos del inventario se miden utilizando la forma del costo, ya sea el PEDS o el promedio ponderado. No, no se permite cuál? El WELTS. Cuando los inventarios se venden, el valor en libros se reconoce como un gasto del periodo en el cual se reconocen los ingresos relacionados. Gracias.